Santos Liberato, Bonifacio y compañeros mártires agustinos Liberato y Bonifacio, como sus compañeros, vivieron en un monasterio ubicado en la zona centro-sur de la actual Túnez. La mayoría de los monasterios existentes en África habían sido fundados por los discípulos de San Agustín. Por esta razón, Liberato, Bonifacio y los mártires hicieron parte del pensamiento monástico agustiniano. Fueron martirizados en Cartago durante el reinado de Unérico, que tuvo una postura cruel con la iglesia, cerrando los templos y apresando a quienes vivían en los monasterios. Uno de los grupos que vivió esta situación fue formado por el Abad Liberato, el diácono Bonifacio, el subdiácono Rústico y los monjes Ciervo, Rogato, Séptimo y Máximo. Al más joven de todos, Máximo le ofrecieron la libertad con la condición de que abandonara el grupo. Máximo replicó con decisión a los verdugos. Nadie me separará de mis hermanos. Con ellos he vivido en el monasterio. Con ellos deseo sufrir el martirio. Y con ellos creo alcanzaré la gloria futura. Siete de ellos fueron llevados a una barca, martirizados a golpe con un remo, y arrojados sus cuerpos al mar. Santos Liberato, Bonifacio y compañeros mártires, rogad por nosotros.